ahora con tanto sol que debería usar claro un protector solar es un hábito del que no se puede prescindir ya que previene el envejecimiento prematuro y las manchas en la piel hoy en nuestro segmento de salud saldremos de varias dudas y para esto tenemos a nuestro especialista que nos comentará más del tema y ahora sí estamos con nuestro especialista david yauri bienvenido entre gente huancayo hola valenquita buenas tardes en primer lugar agradezco la invitación y aplaudo de una u otra forma también que estén educando a los pacientes oa nuestros seguidores sobre todo los temas de fotoprotección relacionados con dermatología excelente doctor nosotras también encantados de tenerlo aquí vamos a hablar hoy sobre los protectores solares que es muy importante qué factores debemos tener en cuenta al momento de elegir un protector solar hablar de la fotoprotección es súper súper importante porque esto nos va a permitir vivir evitar algunos problemas sobre todo relacionados con la piel como puede ser el famoso cáncer de piel como pueden ser la grabación de enfermedades ya dermatológicas establecidas como el acné como la rosácea como las manchas entonces lo primero que debemos saber antes de elegir un protector solar es más que todo ver dos cosas importantes uno el fps que significa factor de protección solar esto más que todo es para determinar cuánto grado de protección tiene este protector y dos el ppd que se refiere más que todo al índice de oscurecimiento pigmentario esto me refiero más que todo a la protección de la radiación va que es la radiación que más que todo afecta a la piel produciendo manchas produciendo foto envejecimiento y produciendo o agravando las enfermedades dermatológicas por lo tanto cada vez que nosotros escojamos un protector solar lo primero ver que tengo un factor de protección solar mayor de 50 y que tengo un ppd alto no excelente y cuáles son los efectos negativos de no usar protector solar porque algunos dicen no no es necesario llevo años que no uso así que cuáles son esos efectos en realidad olenquita eso es un punto importante porque nosotros debemos saber que el solo hecho del daño solar acumulativo puede causar muchos problemas desde agravar las enfermedades ya existentes es decir yo soy un paciente que tengo acné que tengo melasma o que tengo manchas también como se llama o tengo una rosácea de mi piel es sensible este daño solar a largo plazo me va a exacerbar la enfermedad ahora soy un paciente que no tengo fotoprotección adecuada trabajo en el campo como todos mis pacientes que me están viendo mis pacientes agricultores mis pacientes comerciantes mis pacientes los choferes normalmente que están con una exposición constante y pacientes jóvenes ya se ve con daños muy muy marcados a la piel que a largo plazo pueden producir el temible cáncer de piel nosotros debemos saber que el cáncer de piel es el principal cáncer que se ve en nuestra comunidad sobre todo a nivel de la región junín porque es el más común que tenemos no exacto y algunos tal vez ahora gracias a ustedes se animan pues a usar protector solar porque ya estamos viendo los factores negativos pero qué tan a menudo deben usar el protector solar porque yo he visto por ahí que no sólo se usa una vez al día pues no normalmente cuando nosotros hablamos de fotoprotección debemos usar un protector solar mínimo y recomendado por dermatólogo cada cuatro horas cada cuatro horas mínimo cuatro horas nosotros sabemos que tenemos una ventaja no que nosotros somos un fototipo cutáneo alto es decir la comunidad huancaína la mayoría de los pacientes son pacientes mestizos pacientes oscuros casi se ve muy poco pacientes blancos ojos claros pelo rubio que es difícil verlo que son los pacientes que más que todo se agravan más rápido con el daño solar pero eso no quiere decir que la fotoprotección no sea constante sino también tiene que mantenerse de forma correcta y cada cuatro o cada ocho horas como mínimo incluso en la noche en la noche incluso en la noche porque porque acuérdate que la fotoprotección no sólo es la protección de radiación ultravioleta es decir no sólo v a vb no sólo sol sino también es la radiación infrarroja que sabemos casi siempre en lo que es el celular en la laptop en el televisor y tú el tiktok normalmente con el celular debes tener una protección constante no excelente claro yo también cuando grabó ahí el sol debo cuidar muchísimo ellos cierto y qué factor de protección necesito normalmente como te mencionaba el fps que es el factor de protección solar en lo mejor o en lo ideal debe ser mayor de 50 porque este es un tipo de fotoprotección alta existe de 10 a 25 de 25 a 50 y mayor de 50 pero tu dermatólogo te lo recomienda y siempre te va a recomendar que debe ser mayor de 50 porque de una otra forma no sólo te va a proteger como te mencionaba con el daño solar sino también con la radiación infrarroja que la encontramos en todas partes no importante también saber que hay los dos tipos de radiación ultravioleta no el uva y el uvb exacto como nos podríamos proteger de eso es importante primero hay que diferenciar uno de otro el uva es casi el 95 por ciento de la radiación que llega y es la que produce fotoenvejecimiento es la que produce manchas es la que produce este daño de la piel y agrava las enfermedades dermatológicas mientras el uvb que sólo es el 5 por ciento lo único que hace es quemar la piel porque es más penetrante se encarga de producir el quemado y se encarga de producir el bronceado entonces el uva normalmente es capaz de atravesar las nubes por lo tanto en día nublado se debe usar correcto segundo tip debe usarse en día nublado el protector solar es capaz de atravesar las ventanas por lo tanto en tu casa debes usar correctos tercer tip debes usar también protector solar en casa mente esa pregunta siempre de los televidentes porque dicen no bueno en huancayo sabemos que a veces de lanas hace sol y ya a los cinco minutos está nublado entonces antes de salir de casa dice no ya no está haciendo sol mejor no me pongo protector ahorro no sé es necesario entonces exponerse en un día nublado supuestamente tú sabes que el uva siempre va a atravesar tanto día nublado como va a atravesar las ventanas por lo tanto usarlo tanto en día nublado como en tu hogar es necesario ahora el uvb no es capaz de atravesar esto pero al momento de exponerte es el que te daña no el que te quema y el que te produce el bronceado que también es importante porque tú sabes que con la altura que tenemos aquí en huancayo normalmente el daño que produce el sol es más fuerte es por eso que el sol huancay no es un sol que quema no claro que calienta a diferencia otros lugares algunas recomendaciones finales para todo nuestro público que ya se están animando creo yo a usar protector que aún no lo gustan claro eso es importante entonces lo que tú comentas así que la primera recomendación es que tienes que visitar mi consulta para ver qué fototipo de piel tienes porque de acuerdo al tipo de piel normalmente vamos a indicar pues el protector adecuado no acuérdense que actualmente pues el cáncer de piel es un tipo de cáncer que está creciendo enormemente y que la única forma de evitarlo es con una adecuada fotoprotección así como también las enfermedades dermatocosméticas no casi la mayoría de pacientes que no están usando protectores horarios están agravando sus enfermedades están agravando su acné sus manchas su rosacea es importante cuidarse el rostro también desde el punto de vista estético y no sólo para prevenir el cáncer no así que bueno es necesario visitar un especialista pero dónde lo podemos ubicar día a día tal vez números de contacto por ahí muy bien casi la mayoría de mis pacientes me conocen estoy siempre en las redes estoy en instagram estoy en facebook estoy en ticto actualmente soy el jefe de servicio de dermatología de la clínica confía salud así que estaré gustoso de poder atenderlos y no se olvide importante protégete del sol y así evitas el cáncer de piel excelentes recomendaciones muchísimas gracias por esta entrevista nosotros encantados ya sabemos algunos tips ahí así que ya saben a usar protector solar ahora si seguimos con mucho más aquí en el programa